Tercera parte de cinco décimos. Tercera parte, o también llamado tercia, significa división entre tres. Y la división siempre se coloca en la parte de abajo, en este caso acompañando al diez con multiplicación. Ya está. Como hay multiplicación, el de arriba se podría simplificar con alguno de abajo. Y sí, el cinco con el diez, porque ambos tienen quinta, o sea, ambos se pueden dividir entre cinco. Arriba cinco entre cinco es uno, y abajo diez entre cinco es dos. Si es que queda un uno, como en este caso arriba, ya no se simplifica. Se coloca nomás como quedó, abajo dos por tres, seis. Un sexto es el resultado.